Bueno, te dice, sea f de x igual a x cuadrado más ax, si x menor o igual que 2, y x más b partido de x menos 1, si x mayor que 2. Dice, para a igual a 2 y b igual a 3, determina la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto de asistencia de x igual a 1. Para a igual a 2 y b igual a 3, me piden la recta tangente en x igual a 1. ¿Qué hago? Primero la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? La fórmula es. Ahí está, que la gente de este año también me la está diciendo así. Es la misma. Incluso me están metiendo el instrucer aquí. Gracias. 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 Entonces, si es en x igual a 1, ¿qué parte tengo que coger? ¿Esta o esta? La de arriba. La voy a poner. ¿Y qué cuadrado es? 1. Hago la derivada. Bueno, no. Puede ser primero... Yo preferiría empezar haciendo f de x sub 0. ¿Qué me hace falta? O y sub 0, que es lo mismo. En este caso sería f de 1. Sería sustituir el 1. 3. Luego hago la derivada. F' de x sería 2x más 2. Luego hago la... ¿La qué? Derivada. Y luego hago f' de x sub 0. Como tengo ya la derivada, puedo hacer f' de 1. Que es 2 por 1 más 2. Que es 4. Y ya tengo todo lo que necesito. Sustituir. En. Sería. F de 1. 3. Más. F' de 4. Por x menos x sub 0. Que es 1. Si quiero la pongo bonita. 4x menos 4. Igual a 4x menos 1. Otra. Si quiero la pongo bonita. Si quiero la pongo bonita. Si quiero la pongo bonita.